¡Hola! ¿Cómo están queridos compañeros? Ahora con mi hermano Iván, o sea, de momento si no, vamos a jugar Aikineiro. Lo que consta, para los que no cachan, aunque no creo, porque esto es súper conocido, es que este genio que está acá, lo que tenemos que hacer es adivinar una... una persona, cualquier cosa, un objeto, y este genio tiene que adivinarlo. Así que, edad, voy a poner mi edad, 21. Y yo voy a empezar en... Gonzalo Cáceres, por supuesto. Pregunta número 1. ¿Su personaje existe realmente? ¡Yes! ¿Su personaje es una chica? No lo sé. ¿Puedo hablar? Obvio. ¿Su personaje es una mujer? No lo sé. ¿Tu personaje se viste de una forma femenina? Sí. ¿Su personaje nació en España? No. ¿Su personaje es blanco de piel? ¡Yes! ¿Su personaje debe su fama a la televisión? Sí. ¿Su personaje es puto? ¿Mmm? Sí. No lo sé. No lo sé, probablemente. ¿Maraco C? Probable. Sé que es maraco, pero... Probablemente. Probablemente. ¿Su personaje que reside en España? No. Es acá, chile. ¿Cuál? ¿Pienso en? No. ¿Travesti? ¿Dominicana? ¿No? ¡Ubis! ¿Están tocando las ubis? Lo pecho. ¿Por ende se equivocó? ¿Akinator se equivocó? Espenca. Vale, es callán pa perra, Maraca. Va a colocar el no. Continuar, sí. Vamos a ver si adivina. Vamos a ver una segunda oportunidad de Akinator. ¿Ya? ¿Leo el pensamiento? ¿Leo el pensamiento? No. ¿Su personaje nació en Chile? Sí. ¿Su personaje es gordo? Sí. ¿Su personaje lleva barba? No. ¿Su personaje es de sexo femenino? No. ¿Cómo salió? ¿Y un sube? ¡No se lo canse! ¿Cómo cayó? Por supuesto. Ay, que quita. Ahora le toca a mi hermano Iván. Dale. Ya. Voy a hacer Arturo Vidal. El pozo me dio la confianza y yo traté de hacer lo mejor posible. Gracias a Dios salieron los dos goles penales y pudimos patar. Estos son los huevos que tienen que perder Chile en todos lados. Ahí que Brasil, ahí que Brasil. ¿No lo pueden creer los brasileños, no? No, no lo pueden creer porque no pensamos que nosotros teníamos garras, pero les mostramos que teníamos así unos huevos, huevos. ¿Voy a pensar en Arturo Vidal? ¿No? Ya. ¿Su personaje es una mujer? No. No, porque se me ha hecho un luto. ¿Su personaje se hizo famoso gracias a internet? No. ¿Participólo con un deporte profesionalmente? ¿Su personaje ha subido algún video a YouTube? No. No. O si, algún video a YouTube, no fue culpa mía, mi familia está bien, ¿y eso fue en YouTube? Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no fue culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien, y gracias por todo. ¿Y yo? ¿Fue verdad? Ya, dale. ¿Su personaje que me llena o sí? ¿Su personaje que me ha salido o no? ¿Su personaje que es a veces vulgar? ¿Su personaje que nació en Chile? ¿Su personaje que jugó en el afla? ¿Su personaje que jugó para el Juventus? ¿Su personaje que tiene el cabello en punta? ¿A tu vivir o no? ¿A tu vivir o no, ya no? Queda reacts a tu vivir o no, ya no. ¿A tu vivir o no o? ¿A tu vivir o no? ¿A tu vivir o no o no? ¿HHHH? ¿A tu vivir o no? ¿Te gusta Hol suits claro futuro? ¿Sí? ¿No teitivemente? ¿تي nada? ¡Ch ножga de onion, ¿ Boo? ¿Te ves lo no va a comprar deck?